Pero sí, incluso yo estando en la academia, ponente estaba Latin, Latin American Idol, y yo no quería ir, o sea, no decía, no me veo un reality show, no lo veía, o sea, yo decía, ahorita estoy estudiando, no me considero capaz de ir a audicionar, ahí, salgo de la academia y ya graduado, es que se da la oportunidad de ir, mi familia me dice, andá, andá, no perdés nada. No perdés nada, entonces, fui, y el primer casting me fue muy bien, o sea, primera vez mi experiencia con un casting, llegué a México y todo el todo, pero no quedé en la academia, esa vez llegué al último filtro. Pero al final no. Y al final no, entonces fue hasta el año siguiente. De hecho, creo que regresé de ese primer casting y seguíamos cantando como de toco mi cuate, porque obviamente ninguno quedó, y al segundo dije, bueno, hasta la vencida, y ahí fue que ya me fui. Pero sí, la preparación fue clave para yo poder rendir en el reality, porque también no solo es una buena, o sea, no solo es ir a cantar bonito y decir, yo canto ya, sino es desenvolverte bien en el escenario, reconocerte como sos como artista para así poderte desenvolver mejor. Entonces sí, definitivamente ella me dio todo, pues. Pues sí, el reality, ese es el programa, dura como cuatro meses, si no estoy mal, cuatro o cinco meses. Cuatro meses y medio. Siempre igual están enseñando lo que pasa de taras del momento del show. Los ponen ahí a vivir juntos, a componer, que es el día a día, estar 100% música, música, música. Música y show. Estar 100%... Música y sí, sí, o sea... O sea, es un bootcamp de música intenso. Sí, la verdad es que sí, o sea, por esa parte sí te puedo decir que fue lo que más les saqué yo el jugo, o sea, los maestros, la gente, los maestros de baile, de canto, de modas, o sea, gente súper preparada. No sé, cuando escuchas su experiencia y su currículum dices, la madre, ¿qué estoy haciendo yo aquí, va? Entonces, sí, sí es bastante exigente de te levantar desde las seis de la mañana. Aparte, estás en un ambiente donde no tienes reloj, no sabes qué hora es, no hay ventanas, no ves si es de día, si es de noche, no hay internet, no hay teléfono, no hay televisión, no hay nada. Es como un retiro, un retiro así, estás desconectado y enfocado en lo que te toca hacer, o sea, preparar tus canciones, la competencia, estar estudiando qué onda, con quién estás, por qué de todos los países, todas las personalidades, todos los egos. Ahí sí es un chismón terrible, entonces sí... Sálvese quien pueda. Sálvese, ahí sí estás en la guerra, o sea, porque todo el mundo quiere quedarse, o sea, nadie se quiere ir. Y en mi caso, yo tenía como la responsabilidad de que antes de mí había muy buenos representantes, o sea, Fabiola, Napoleón, habían hecho un trabajo espectacular. Entonces yo dije, bueno, yo tengo aguate encima, pues, o sea, yo no puedo decir, ah, le aguate. Estás llevando la bandera en nombre de todos. Total, yo no me voy a ir al tercer concierto, así como este vino solo a pajarear, ¿verdad? Entonces, por esa parte, sí te tienes que comprometer, sí o sí. Y entonces, sí, estuvimos cuatro meses y medio, 18 semanas enteras, yo llegué, llegamos a la final, la final fue en Chiapas. Entonces, yo te puedo decir que no ganamos, porque no quedé en el primer lugar, ni quedé entre los 10 finalistas, pero me doy por satisfecho porque, pues, a la larga la preparación fue la misma para los 10, o sea, la exposición igual fue la misma. Entonces creo que eso es lo que se busca, que llevar a tu país a la final, y en la final, pues, que sea lo que Dios quiera. Y después de ahí, pues, ya viene todo el trabajo. Igual, creo que para vos en lo personal fue un logro importantísimo. Increíble, o sea, llegamos muy lejos, pues, y yo sí miraba la academia con mi familia de pequeño y decíamos, jamás me... No te diría, fue mi sueño estar ahí en la academia, porque nunca me lo propuse. No fue el sueño, pero el haber llegado a la final de algo así, sin esperarlo, tal vez eso a veces sorprende más, que cuando quieres llegar ahí, lo buscas tanto y decís como, va, boom, lo logré, que sí, fue algo inesperado y... Puta, ni yo me lo imaginé, que era tan capaz o que hasta dónde tan lejos podía llegar, ¿no? Sí, eso es lo importante de enfocarte en lo que en realidad importa. En este caso es prepararte y cada día ser mejor vos mismo. O sea, que tu prueba seas vos, mejorar, vos estarte estudiando, estoy cantando mejor, me estoy viendo mejor, estoy bailando mejor, me estoy moviendo mejor en el escenario. Y cuando ese es tu enfoque, pues, las oportunidades te van llegando en base a lo preparado que vos estás. Entonces, así fue como se dieron las cosas, tal como vos decís. Eso fue en 2011. En 2014 sacaste tu primer sencillo. ¿Qué hubo en esos tres años entre la Academia y tu primer sencillo? Me quedé viendo en México. Era la primera vez que yo vivía fuera de mi casa y me tocó en la Ciudad de México. Porque nos dieron una beca, los 10 finalistas, en actuación. Entonces nos quedamos estudiando actuación en México. Y me regreso justo en el 2013, a finales del 2013, a Guate, porque dije yo, bueno, también hay que aprovechar la oportunidad que mi academia fue bien recibida en Guate. Que la gente me apoyó y también es hora de cantar en Guate. O sea, yo tenía mucha ansiedad de venir a cantar acá.